Con SuperRed he podido modernizar mi negocio, tener un mejor control de mis ventas y poderle ofrecer a mis clientes servicios como pagos de agua, luz, teléfono y recargas telefónicas. Gracias a SuperRed he aumentado mis ingresos. SuperRed me encanta, es una aplicación muy fácil de usar. Gracias a SuperRed he podido tener un mayor control en mis ventas y mis clientes están muy contentos. Con SuperRed es un ganar ganar para todos, fue la mejor decisión.